Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Puedo decir poco a que Así que les damos en venir, yo les voy a preguntar sobre esto. Yo les voy a dicen que las voy, la voy a remarkably de todo el mundo. Bueno, en mi amigo vivo, si es un hombre más viejo en los que uno no tiene todo, la dejó a 와도 en mi padre. Si es un hombre más viejo, los que me llamo en el Estado, Hoy, todos los niños en Afrique Yo soy el número 2 En Afrique de l'Ouest Yo soy el coordinador General de l'Afrique de l'Ouest Eso es, los niños en Afrique Ellos saben que Tenemos que tener la cuenta de nosotros Para trabajar en nuestro país Entonces, nosotros también El presidente Macky Sall El presidente Macky Sall Porque el presidente Macky Sall Cómo reconocer, eso es, ya oscés En Afrique, el presidente Macky Sall Estoy contento de decirme Que la mission va a acompañar Así que eso es un beneficio Y es que los niños en los niños Los niños en los niños Los Sénégales en los niños Los niños en los niños Así que yo voy a agradecer Y voy a agradecer Que todos los niños en los niños Y lo que traigo Lo que traigo porque están en cuenta a su reunirnos en sí así es que se convienta un nuevo saludo pero si se lo aprofó, nos senten a una vez más esperada nos senten a un poco más contento nos senten a un poco más caliente y nos senten a un poco más pesado nos senten son ülkenazos como sí, a lo más le damos el 14 de mis de la corona si se le fazem, se les conceden yo m'engage, que Dios te manda de la vida, que nos venimos a la casa, que nos senten y es el nivel más grande de las personas que me gustan. ¿Qué es lo que me gustan? ¿Cómo te gustan? ¿Cómo te gustan? ¿Cómo te gustan? ¿Qué es lo que te gustan? ¿Cómo te gustan? ¿Cómo te gustan? ¡�ouleve la miseria! ¡The 애f Roxana, Tana y Reina! todos están llegando aquí en la capital Dios nos diocese a Dios nos desejamos Ma'as su mamá, su mamá, su mamá todos nos desejamos Porque eso es así porque la muerte de nosotros se acercan-se a todo mucho y nos pones Acabamos de aquí Porque esta organización es solo Esto es todo el mundo y empieza a todos las cosas que nos dioses y nos ¿Por qué que te viste a el tiempo? Concluz mi casa en ella. En ella tenemos mi casa. Estamos en arriba. Serabamos en arriba. Y sí. En el año les consagrecemos, para que en frente tenga la vida y se traigieron. Aquí hay nuestra casa. Aquí tenemos ellos. Y hacen solo las mujeres. Todos vienen con su casa. Entonces me pregunta mi casa. ¿A dónde me dice? Cómo te dises? ¿Qué es eso? Mi madre está en la casa, que se ha hecho en el lugar. ¿Qué es lo que te diría? ¿Por qué te diría que se ha entendido? No, mi vida es lo que me hacía. No, yo soy la casa. Porque mi hijo es solo de mi hijo. ¿Me entiendes? Mi hijo es solo de mi hijo. Yo les digo a todos los que nos hanes se vengan a tener la vida. Porque el hijo es el hijo y se le da. para que los conocen así porque Dios descubre długo si jurisprudestro aquarius �os andrítes se retiraré porque ellos, lo queen посмотрé la 9 me recophe se preguntaba la siguiente figura hay que jadi nom Temas queruk la siguiente figura que la siguiente figura hay que jadi similar la siguiente figura que nos ver procentino れmos endereacciones que yGreat porque la siguiente elección el camino le hoy revivra No se debe al estar en la mente. Todos los cuiotan. Todos los cuiotan. Todos los cuiotan. Les cuiotan a todo. De hecho, todos los cuiotan. Porque eso es para que nos cuiotan. Los cuiotan a sus. Los cuiotan. Los cuiotan están aquí. Los cuiotan están aquí. Pero todos los cuiotan. Todos lo cuiotan. Así es muy bien. ¡Ah Challah! Solo te ha gustado. ¡De aquí! ¿Cuál es la palabra de Dios aquí en su mamá? ¡Gracias! 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 ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Te llamas a todos. Un día solo en 60. Te llamas a todo. Te llamas a todo. ¿Cómo te llamas a Hawaii? ¿Qué te llamas a Hawaii? Para comenzar, me llamas a todos. En mi casa, todos los que se llamas a todos. Ellos se llamaron a todos. Como la semana que se llama, cada año se llamas a Mam Kumba Lambo Ndoy. Mam Kumba Lambo Ndoy, es Mam Kumba Bank Tjandar. Siempre se llamas a Tjandar Tjekfa. Así que yo soy de Mam Kumba Bank. ...Toy me venden a mi mamá... ...y me encargaré... ...y me convocí a tuer que me convocí a tuer... ...y me convocí a tuer que tu as tuer... ...y me convocí a tuer que tu noies a tuer... ¿Cuál es tuyos? Tu te llamas a tuyos, tu te llamas a tuyos. Pero tú tienes que tener tuyos con ella. Si tu entusiasma, tu te llamas a tuyos de la Mali. ¿Cuál es tuyos de tuyos con tuyos con tuyos con tuyos con tuyos? No tengo nada más que me guste. Me guste mucho. Me guste mucho. Porque mi mamá es muy divertida. Mi amor es muy divertida. Dios te lo agradece. Muchas gracias. Cuando me llamé, me llamé a Mali. Me llamé a la Presidente de Bukadi, en su casa. Me dejé un drapeau. Normalmente, cuando me saliera, me dejé un drapeau. Pero tú sabes que mi mamá es muy divertida. Mi mamá es muy divertida. Por eso es lo que hacemos. Por eso es lo que me llamé. 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 ME llamé. Por eso es lo que me llamé. Por eso es lo que me llamé. Porque... Me llaman ya lo que me llamé. Con él, todos están mal. Todos están mal. Todos están mal. Olof, todos se tienen que estirer. De hacer una confusión. Todos están mal. Todos están mal. Todos están mal. Entonces, ¿por qué no estamos viviendo? Tenemos que hacer lo que es Melting Pot. Si tú sabes que si tú quieres ver esto, nosotros debemos saberlo sobre el terreno. Porque los jóvenes se conocen sobre el terreno. ¿Quién tiene que ser disponible? Yo soy así, tengo mi visión. Es así. Él iba a venir y le hablaba. Y él no podía dejarlo. Porque el terreno no es todo. Y eso me ha gustado. Me ha hecho una gran delegación. Por lo tanto, me ha hecho con ellos. En la frontera, no puedo tener una familia. Por lo tanto, aquí estamos, con la CdAO, con ellos. Pero me hacía mucho más, por lo tanto, 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 por que me laime en r muito, por hay samo, por que me has dado me lo ofrele mientras le engord�tera. Por que no te letras, por que me linda que, esto me hacía lige, por que socialmente, me diría que teníamos que dika ne devait, sup Mirela được caso de este mal. Siempre hay gente que haώ en town. es que las malas están diciendo que no se acuerdan. Cuando vamos a ir y todos están en el turno, al final, no se acuerdan. Pero no es como estoy aquí, porque nos llenas sonidos. No me ha oído una persona, y ellos también saben que la madre es la suerte. No me ha oído una persona. Si se ha oído, no se ha puesto, no se ha puesto. Se ha oído en tuyos. Con todo lo que estábamos Sólo me p région nur por saber el respeto Estamos humanos creciendo elziejo Es小력 es una falla Porque cada persona sabe que trabajas his drugESE Eso es Hasta la próxima Así es. Así es. Si sabes lo que yo soy, ¿qué es lo que te haces en la casa? ¿Cómo te haces en tant que la casa de Magamac? ¿Qué es lo que te haces en la casa? Como yo le he visto, me haces en la casa. Yo soy un hijo. ¿Entendiste? Vejamos a ver la verdad, Y eso se debe de ser que la gente le digna en sus Y si somos todos los grandes Los que nos han . Que nos han dejas, nos han dejas a revertir a los que nos pases. Y luego la gente que a los que a los que nos han dejas, Que nos han dejas le digna para no salir, Que nos han dejas le digna en sus. Y ahora, Y ahora que nos han dejas le digna en sus Por eso hay que cambiar. Porque el respeto es más seguro. No importa la gente se descaga de su pueblo. El abuelo se lleva a la casa de su pueblo. Eso no se hace así. Si se pasa a la casa de su pueblo, tienes respeto. Siempre existe la gente con la gente. Para que no se restanen en casa. Si se pasa a la casa de su pueblo, yo lo voy a hacer. Si se pasa a la casa de su pueblo, Tenés que me agradezco. Debería ser mejor. Cuando se desir a su casa, la mujer no se me ha trasladando, no me ha trasladando, porque me haces la vida. Así que cuando me llevo... Si yo le llevo a un hombre, no tengo nadie que me llevo. No tengo nadie que me llevo. No tengo nadie que me llevo. Me llevo a la mujer. Los niños sonidos, los padres no sonidos. Los niños que nos llevo a la mujer, de la mujer. La mujer es un hijo de las mujeres. Ellos están en su familia, en su saber qué es la ¿tú? ¿Pero qué es el rap? Si querés que no quema, no cuida y que no puedes llevar a tu cuerpo. Que no mostrarnos la mujer, porque no hay tendencia. ¿Quién te dice que no te vale la mujer en tuyos? ¿Quién te dice que no te vale la mujer en tuyos? ¿Quién te dice que no te vale la mujer en tuyos? ¿Quién te dice que no te vale la mujer? No te vale la mujer. Empezamos con la tuyenne, si yo tenía alguien que tiene la tendencia de tuyenne, si tuYAN esa persona o si te sientes bien. Tienes tuyenne la buena, en tenu tuyenne, Selecen auf la tuyenne, a trajer la tuyenne Y es porque tu nao es la tuyenne , que no tiene su ser la tuyenne. Selecen su respeto y van a necesar tuyenne, así que les mujeres me refieren en un momento que nos metas bien en un mundo. ...y puede ser apagado con mis tuyo yo mi falta de Dios... ...que se déjure nos espacios... Seuls y lo tienes mas... ...y es duro brincho... ...y tu eres duro brincho... ...y tú tienes un traje... ...y tú eres grande de Dios... ...y tú eres duro brincho... ...y tú eres tan muy muy rico... ...mueve decirle que yo trajo mi madre... ...y yo he un talib... ...no te acerco... ...ya confía... ...tienes que se vique a liberar... ...y te lo suene... ...y te quiere... ...y te quiere... ...y tú eres duro brincho... ...y te quiere decir que... ...ya te quiere giver... ...y te quiere... sin el men y no se puedefavor o no se puedefavor no hay el lardo solo hay que ver el tipo de women esa como si tiene la duda ¡a esto lo debemos de ver! se comprena porque si es la verdad todo lo que se hace pero si uno tiene la silencio solo solo esto es lo que yo lo vi es a ver hoy y este siempre me conviene ¡a esto que no se siente y lo respeto! El respeto es el respeto. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el respeto? El respeto es el respeto. En el día de hoy, Dios nos hacía bien. Dios nos hacía bien. Dios nos hacía bien. Dios nos hacía bien. Él nos hacía bien. Yo creo que todos nos senten en Mali. No hay nada. No hay nada. No hay nada. El respeto, el respeto, el respeto, el respeto. Eso es lo que yo. No quiero que todos los senten. Yo quiero que todos los senten. No se dejó que no se lo tengas bien. Si tú eres bien, tú eres bien. Si tú eres bien, tú eres bien. Eso es así. Todo es todo. ¡Vamos! ¿Crees que nos vencés? ¡Vamos! ¡Pero verlo! ¡Pero verlo! ¡Suscríbete al canal! 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 En este caso, en este caso, la gente se encuentra en un lugar donde se encuentra en un lugar donde se encuentra en un lugar donde se encuentra. ¿Tú te vas a enseñar? ¿Qué es el dinero? ¿Me gusta? ¿Cuándo tienes que hacer el dinero? No, no se sabe. ¿Dónde está el dinero? ¿Tú te vas a enseñar? ¿Nos vemos? ¿Puedes volar en el nado? Aquí hay un plazo. Aquí hay un plazo. Aquí hay un plazo. Aquí hay un plazo. ¿Puedes volar? ¿Puedes volar? ¿Puedes volar? ¿Captó? ¿Puedes volar? ¡Suscríbete al canal! 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 Mi madre y la madre y la madre. Si los talibes se han acompañado, Dios les haja. Si les talibes se han acompañado, les dientes están en la calle. ¿Mamu, ose? Estas aquí. Estas un talibes de la madre. Ellos se han acompañado, se han acompañado. Estas un talibes de la madre. Entonces, si les talibes se han acompañado, les dientes se han acompañado. ¿Papes también les vieron? Estas un talibes de la madre. La madre está acompañado y le hacía. Si me equivocan, me equivocan. Si me equivocan, me equivocan a la mera. Todos los mayores se han quebran cada talibes. Aquí, tú no tienes un lado, y vas a la mamá que no te guste. Aquí tienes un lado, pero si tienes un lado, no te gusta, yo no te guste. Sigo, no te guste. No te guste, no te guste. No te guste. ¿Para qué te guste? No te guste. No te guste. Esos son que dijo habían escuchado. Parece que la gente le aprende a que se quale es la gente. Sólo lo Like. Tienes que creer en casa y comprenderse. Ellos saben que no le damos o no. No son es la que más yo. No son lo que quiero decir todavía no es una política y no es las cosas. La société es unimetral. No se lo sabemos lo que ellos están en la cuestión. cuando salga a la gente se paga en el campo la gente se paga en el campo es social ahora no hay aquí pero aquí no hay aquí y es que no hay que hacer si no hay que hacer ya muchas personas aquí hay que hacer hace muchas cosas entonces se acercan a dar la palabra y a la palabra de la ley en este medio tu te acercas a dar la palabra y a la palabra de la ley que Dios te acercie lo que usted hace en los medios Dios te acercará que cada uno de los satélites que Dios te acercó a vivir que Dios te acercó a vivir La redacción de la Río TV. Yo les llamaba a la Río TV. Si les señores de su tema Río TV, se le dieron a la río TV para la río TV, y le dieron a la río TV. Como el tiempo mismo, a la río TV te entendió. El primer es que... la Río TV te entendió. La río TV te entendió. La río, se le dira la independencia de la Sénégal, se le dira la independencia de la Sénégal. La voy funciona para tanto para el día de la noche. Cuando jeffron showed que la altANA este grantó de Ciaikor Tiæcaniand, recone que sólo en la casa tinham las cosas que de 숨Work en pied. No es como nada más va al menos darle, no es como nada más, nada más vasучSer que miometra acá. Meinforme algo entre Datar Sarai y pas de la Clinton sectiva estadual. Si queremos estar a poco mal con la canada un poco fırsat. Llega de Macajini y comenzó en la sala~? Así que cuando todasstras están preparados, La gente se llama Tala Adlana, Shemsul Huda, Kuchifat Dujia, etc. Se llama SETSIMA TV. Si se llama SETSIMA TV, se llama SETSIMA TV. Si se llama SETSIMA TV, se llama SETSIMA TV, RIO TV. Dios te llama su turno. Dios te va acipesar. Dios te va acipesar. Si tu as vu, tu vienes. Si tu as vu, tu as vu. Si tu as vu, tu te le amas. Si tu as vu, tu te le as vu. Si tu as vu, tu as vu. Tu te le as vu, tu te le as vu. Nous aurons vu que ce soit dans vos cadoues. C'est tout à fait. Assalamualaikum.